¡Oba! Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Oba! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡La, la, 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 la. ¡Bien! Bien, ya está, ya está. Con esto, ¿qué más querés, querés noticia también? Con esto ya está. Está justificado el sueldo. ¡Monte, monte, no te vas! ¡Monte! Saludos a Valeria, la hija del Peluca. Saludos a Valeria. Para vos, Valeria. Una preguntita, estamos hablando de la nostalgia ¿Usted tiene nostalgia? Mucha ¿Y de qué época? ¿Cuál es la época que más lo marcó? Bueno, yo tengo nostalgia de cuando yo era joven En el 99, 2000, por ahí Toda esa época, toda esa época No, bueno, tengo esta canción, por ejemplo Me trae nostalgia De la época de los bailes Yo era mucho de ir a los bailes Eran bailes en aquel momento Música en inglés, ¿se acuerdan? Siempre Y le gustaba bailar lentas, ¿era ganador usted? Muy ganador, muy ganador con las lentas ¿Cabeceaba? Sí, cabeceaba, cabeceaba Y además yo tenía una ventaja, porque soy cabezón, sacaba de a cinco Era ganador, muy ganador Vendía garrapiñada en la puerta, hacía mucha guita Ganaba Yo iba colado, iba colado en el tren Mire lo que le digo Los colábamos en el tren Y íbamos hasta Las Piedras A un baile que se llamaba El Country de las Piedras Ah, El Country de las Piedras Sí, señor Y a una discoteca que se llamaba Cerebro Claro Sí, señor Con las botitas tejanas, señor Claro Que había que usar las botitas tejanas en aquel momento, ¿se acuerdan? Claro Había que ir a Al Sorba de Solimar también Al Sorba de Solimar No había sido de la compañera, pero con ese Con la licita roja Y como el Omnibus, 505 Exacto Había blanco también Blanco Botita tejana Y camisita Penguin Ah, por favor Sí, sí, señor Y Bucito Linza y si tenía frío Nunca tenía frío Por favor Saquito Penguin también Y la carterita también Y la carterita Carterita bajo el brazo No, no Esa era más del Euskara Y otra cosa que se usaba mucho en mi época Era en la camisa Que todo el mundo fumaba Ahora no fuma nadie, por suerte Pero en aquel momento Claro No sabía dónde ponerle Entonces doblaban la caja de cigarro acá Y iban bailando ¿Y qué tragos le gustaba tomar, por ejemplo? Bueno, los tragos de aquel momento Yo no era mucho Caray del cielo Nunca fui muy en el cielo Tom Collins No, Tom Collins No, Jim Collins No Phil Collins Tom Collins Tom Collins era un actor Cualquiera Bueno, hablando de esto un poco Hay una noticia feliz para empezar, señores A ver Para todos ustedes ¿Qué pasó? Hugo Fatoruzo recibe un premio Grammy A la excelencia musical ¡Bravo! Hugo ¡Uruguay no más! Maestro Querido Merece todo, Hugo Merece todos los premios que hagan por el planeta Los merece Hugo Tremendo Sí, señor Gran músico y tremendo tipo Bueno, vamos arriba Otra noticia Que, bueno, esta no es tan linda Adión ocupó despachos principales De los jerarcas de la intendencia Opa Ayer le ocupó el puesto al intendente A Dicandia Se lo ocupó Y lo desalojaron Le mandaron a los tombos Y lo desocuparon a todos No Y ahí lo de Adión le explicaron No es que estamos ocupando ¿Qué estaban haciendo? ¿Querían armar una fiesta para la nostalgia? No Te vinimos a limpiar el despacho Dicandia Ah Para demostrarte lo bien que hacemos el trabajo Y que no precisás privatizar Dicandia Claro Era eso Era eso, Lu Bueno, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda Dijo que la oposición No es una alternativa Porque representa A los sectores más conservadores Neoliberales y reaccionarios Que lo tiró, eh ¿Cómo te diste cuenta de eso? Desde el 70 Que más o menos vienen diciendo eso Tampoco Tampoco hiciste un hallazgo bárbaro Pero me convenció Me convenció ¿Ah, sí? Dice que Dice, remarcó que el Frente Amplio Tiene la mejor fórmula Y la mejor propuesta Lo voto Al coco digo Lo voto Bueno ¿Vieron el maravilloso Que se juntaron los blancos ahí Y vino Sartori a saludar a la arañaga? La cara de la arañaga Cuando lo pasaron La carita de la arañaga Lo mirábamos diciendo ¿Qué pasó? Es fuerte ¿Vos? Sí, viste Primero lo observó, ¿no? Como diciendo ¿Qué hago con este video? ¿Qué hago con este video? ¿Cómo se fuma todo esto? Dice Y Sartori que se ríe ¿Viste? Que está tan cogollado siempre Porque nadie sabe de qué se ríe Es como Regueiro Aquel que jugaba al fútbol Que estaba siempre así Como Regueiro Regueiro Viste que se llevan bien Son simpáticos Y cuando se fueron Andrade le dice Vos, te saludé mejor Que la arañaga, ¿no? Pero el guapo ahí Aclaró después Creo Que en ningún momento Que ningún dirigente Está en desacuerdo Con la actitud que tuve Con Sartori No creo Que nadie Ojete La cara que le puse Y ahí Cuquita le dijo Esa misma cara le pusiste, Jorge Esa misma cara Pero vos Dije de objetar De objeción Digo, nadie me hizo una objeción Qué tremendo Qué tremendo Tremendo, tremendo Martínez Daniel Martínez Candidato del Frente Amplio Dijo que empezó una gira En Nueva Palmira Sí Y dijo que iba a emplear La política Del Topo Chillo ¿Cuál? Bueno Te juro Martínez dijo eso Empezó, dijo Voy a emplear La política Del Topo Chillo ¿Cómo sería eso? Orejas grandes Para escuchar a la gente Y ojos grandes Para ver los problemas De la gente Y le puso la piel de gallina Y salió el cuquito ahí Si Martínez emplea La política Del Topo Chillo Nosotros vamos a emplear La política Del ratón Mickey Orejas grandes Y vos finitas Muy bueno ¿Cómo está hoy? Clarito 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 Y salió Talvi también Si la calle Poe va a emplear La política De Mickey Mouse Yo voy a emplear La política De Winnie Pooh Winnie Pooh Un bebé Mientras el padre Daba el discurso Que era un diputado En Nueva Zelanda Un país ¿Cómo debe ser? Claro Mirá que lindo Un bebé se robó la atención En el Parlamento De Nueva Zelanda Fue arrullado Y alimentado Mientras se desarrollaba La sesión del día Por el presidente De la Cámara de Diputados El bebé es hijo Del legislador Timothy Coffey Y de su esposo Tim Smith El presidente Cuidó al niño Mientras su padre Hacía uso de la palabra Maravilloso Qué bien Y dijo Mirá Este es el mejor proyecto Que tuve entre manos Desde que estoy en el Parlamento Qué lindo Además parece que lo llevaron Porque al niño Le cuesta mucho dormir A ese niño Entonces dice Vamos a llevarlo Porque si no se duerme En una sesión del Parlamento No se va a dormir nunca más Pero dice ¿Hay experiencia de eso? Sí, sí, sí Dice A Graciela Bianchi Le funcionó Perdón Perdón Hoy no viene Graciela La otra vez estuvo en el estudio No, no era Graciela ¿No era? Era Elsa Ah, era Elsa Igualita Aumenta el número de infieles Mayores de 50 años Bueno, no te puedo creer Sí En los masculinos, ¿no? En los hombres De 50 Sí Llegando a los 50 Suelen hacer un balance de su vida Y se dan cuenta Que tienen la oportunidad De cumplir algunos pendientes Entre ellos ser infieles Yo no puedo creer Recién a los 50 Se han cuenta Algunos hombres ¿Te das cuenta? Tremendo Pendientes Son los últimos cartuchos El ser infieles Saco pendientes Le voy a dar de puta Son los últimos cartuchos No Cualquier cosa, Montes Juicio Le dice a la señora ¿Viste que le dice a la señora? Mirá que hoy tengo un asado Vengo enseguida Y la señora de los 50 años Ya te dice Volvé cuando quiera Si querés volvé en 6 días Demorá todo lo que pueda Demorá todo lo que pueda Yo estoy ahí Los motivos de la infidelidad son Digamos De que se deriven En la infidelidad son Uno Quieren aprovechar al máximo Su apetito sexual Antes que baje la líbido Sí Lógico La líbido es Yo qué sé Que sube el dólar Baja la líbido Después te explico El tiempo El tiempo de televisión es tirano No te puedo explicar Dos Necesitan sentirse jóvenes otra vez Claro El viejo y querido viejazo Y después no aguantan el ritmo Rafa Rafa Aunque te ganes A toda la casa de Anita No vas a tirar Esos cataratas de años De tener Escuchame Está simpático hoy el Rafa Sí, está al ritmo Está dulce hoy Bueno Este Es que como no está el pato Como no está el pato Tuve que agarrar el otro viejo Que hay en el estudio Ay, ay, ay Amigo Amigo Vamos arriba Vamos arriba Para sentir Pero esto está hablando De lo de 50 No lo de 70 Está tranquilo Este Bueno Otro punto Necesitan Mejorar la situación En la cama Ajá Que eso a mí me pasa Yo necesito Mejorar la situación En la cama Porque Marta Ocupa el 85% De la cama No Te duerme así Y yo siempre Haciendo equilibrio En una tabla Que está en la punta Sueño toda la noche Que soy equilibrista Del circo Croner Bueno Y compre una cama Más grande Venda el Audi Y compre una cama Más grande El circo norteamericano Más viejo Bueno Requieren más atención Se sienten con derecho A tener una aventura Después de tantos años Chau Lo hago y chau Lo hago y chau Es increíble Yo voy a reconocer Que yo Yo tuve una aventura No, Montes No te puedo creer Pero televisión Lo cuesta Pobre Este Es que la gente Digo Quiere saber Un poco de mí Y este Y tuve 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 una aventura Fue en la placita De mi barrio No Claro, no Pero igual Esperé que bajara el sol Para que nadie me viera Y ahí me tiré Como cinco veces El tobogán En el arenero Todo No sabés En la hamaca No porque no entraba Pero lindo Lindo Subo y baja Solo estuve también Bill Escuchen esta historia El hombre con demencia Un hombre que tiene demencia Pobre Que se casó otra vez Con su mujer Convencido De que era su nueva novia Ay, mi amor No Me gusta La pareja lleva 18 años de relación Y 12 de casada Aunque Bill Ya no recuerda Nada de su romance Ni de su primera boda Con Annie Sin embargo Bill De 71 años Ha querido Volver a casarse Sin saberlo Con la misma persona A la que le juró Amor eterno Hace más de una década Dice la mujer Acudimos a una boda De un familiar A principios de mes Y claramente Emocionó a Bill Después de la boda No paraba de decirme Que quería estar conmigo Para siempre Finalmente Accedí Y nos casamos 12 años después De nuestra primera boda Ay, mi amor Qué lindo Cosas más lindas Claro, todo el mundo dirá Hay que estar loco Para volver a casarse Con la misma Sí, hay que estar loco Pero loco de amor Como estoy yo Como estoy yo Por vos, Marta Me casaría Me casaría Todos los días De mi vida contigo Marta Ay, qué lindo Chao Amor Qué lindo Si no le digo hoy No le digo más Tal vez Qué romántico Bueno, chao Eres un buen tema Gracias por ver el video